Mis amores, ¿cómo están? Bienvenido como siempre a este canal, Moda para Gordita. Hoy le traigo look con pantalones blancos, moda para mujeres gorditas. Mis chicas, vamos a ver algunos outfit con pantalones blancos en donde lucen tanto las mujeres. Entonces, es una prenda atemporal en donde recurrimos cada vez más en invierno y también en primavera, verano. Esta prenda son muy utilizada porque son muy versátil y también son muy cómodos. Pueden combinarse con cualquier tipo de color. Con este video te dejo algunas opciones para que pueda combinar estos hermosos pantalones blancos y así te pueda ayudar a estilizar bien tu figura. La ropa blanca, en particular los pantalones, suelen ser muy acogedor para mujeres gorditas. Fíjate en el video para que pueda acertar a la hora cuando vaya a combinar tus pantalones blancos. Espero que este video te pueda ayudar a combinar tus pantalones. Y te invito de paso a que te suscribas y activa esta campanita para que no te pierdas ninguno de mi video. No te olvides de regalarme este like y de comentar ahí abajo.